La Zorra La Zorra La Zorra Enzo ¿Qué es laощ ambiente en Navidad? ¿Por qué me miras así? 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 ¿Y vos qué habías pensado por el tema de la plata? y yo por 5 pesos con tanto y yo es una mujer que cuando baila es el mundo que sé ella se mueve como una sirena ella canta y baila baila sin pago un vestido que le hace brillar una figura silueta del mar una mirada de dulce quita ella canta y baila baila sin parar Nosotros ricos vamos a traer ¡Mueva! ¡Claro bien, mis nenas! Arriba ¡Mueva, mueva! ¡Esa! Esta para mi hija Sabri ¡Vamos! ¡Fueba! Que de acá quedo penado cuando la reseña ¡Fueba! ¡Vamos! ¡Emeralda! ¡Fueba! 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 En la noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiran paso, tírate que, tírate un paso, tírate ro, tírate un paso, tírate que, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso, guachiturro. Este movimiento pa' que mueva el roquete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete, tenés la cola grande y está pa' comerte, muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tienes novio déjelo, déjelo, muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tienes novio déjelo, déjelo. Guachiturro. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiran paso, esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiran paso, tírate que, tírate un paso, tírate que, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Guachiturro. Guachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres, discotecas, bailoteo. Guachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Guachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres, discotecas, bailoteo. Guachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Tírate que, tírate un paso, tírate que, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachirro Ella quiere látigo, tú no me látigo, tú no me látigo Látigo, 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 látigo Guachirro Tírate que, tírate un paso, tírate que, tírate un paso, tírate que, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso DJ All right, splash, esto es Hamster Record Guachirro Sabri, muchas felicidades, espero que la pases lindo Sabri, muchas felicidades, te quiero mucho Bueno, como verás, trabajando como sí Te quiero mucho, que la pases bien Bueno, estoy en muchos hasta la madrita Gracias Gracias y nada más Bueno, espero que la estén pasando bien Acompañen mi hija Acá, estoy con amigos, mis hermanos, mi hijo Bueno, te quiero mucho, hija, esto es para vos La disfrutes, eh Y espero que la pasen bien Y espero que la disfruten Acá estamos con mi hermano, mi sobrino, un amigo Y bueno, que la pasen la noche Que esto va para más, eh Bien, empezamos ¿Eh? Que lo tengo mal, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Que te quiero mucho, que la pases bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chau, ingresos! Que te cuida, eh Bueno, espero que la Sabri tenga un buen festejo Que se le hagan todas las realidades Que la pasen muy bien Que la disfruten Como si fuera el primer día de su voz Les agradezco por haber venido a mi fiesta Muchas gracias, los quiero mucho No sabes bien esto se terminó No queda nada, nada, entre tú y yo Solo una noche yo te quise dar No tengo nada, nada, nada para entregar Sí, soy un super, un amor de verano Sí, soy un super, un amor en paro Sí, soy un super, un amor de verano Sí, soy un super, un amor de verano Sí, soy un super, un amor de verano